Y de lo más profundo de mi corazón, este es mi sentimiento original Es Santorín y su grupo, son, son, son latinos Este día en que te fuiste es para mi ya, nada es igual Qué difícil soportar esta triste y cruel soledad Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Para que te fiches cómo estoy y cómo sufro Ay, qué dolor Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Para que te fiches cómo estoy y cómo sufro Ay, qué dolor Con sabor Ey, 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 eso sí Desde el día en que te fuiste es para mi ya, nada es igual Qué difícil soportar esta triste y cruel soledad Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Para que te fiches cómo estoy y cómo sufro Ay, qué dolor Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Para que te fiches cómo estoy y cómo sufro Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Corazón, mi corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Para que te fiches cómo estoy y cómo sufro Ay, qué dolor Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Para que te fiches cómo estoy y cómo sufro Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Corazón, mi corazón, me pide a grito un poquito de tu amor Gracias.